El Ayuntamiento perfila el proyecto para remodelar las playas con el objetivo de que no pierdan arena. Una vez concluido el estudio de la demarcación de costas, que planteaba distintas alternativas, los técnicos municipales han elegido una de ellas y han planteado mejoras. La Junta de Gobierno Local las ha aprobado y de esta forma se da un nuevo paso hacia la redacción del proyecto definitivo. Se establece una prolongación del espigón existente en la zona número uno. Que nace en el quiebro del dique de abrigo del puerto deportivo Virgen del Carmen, es decir, en el puerto deportivo. Para avanzar la gota cinco metros. Se establece también la construcción de un dique exento paralelo a la costa en la parte central de la playa. Estamos hablando de toda la zona del puerto deportivo. Construcción de un espigón de parte del contradique, dique circular de Poniente. Para que sirva de apoyo a la formación de la planta de equilibrio de la playa. Es decir, para que sirva de parapeto y mantenga las arenas. Se establece también que deberán de aportarse 250.000 metros cúbicos de arena. Se establece también en otro tramo, en el tramo dos del proyecto, la prolongación del espigón de la punta de Lancón, que tiene que sobrepasar la batimétrica 6. Esto ya deberá de preguntarle qué es la batimétrica 6 al delegado de Medio Ambiente. Se establece que no se puede recuperar en aquella zona la playa hacia el interior. Y es obvio, porque todos conocemos la zona de Lancón, de aquella parte. Y entonces dice que la aportación de arena en esa zona se debe de sobredimensionar. Y se aconseja un aporte de 750.000 metros cúbicos de arena, que se distribuya de forma irregular en función de la necesidad de la playa. Y a poniente de la punta de Lancón se establece también un aporte de 150.000 metros cúbicos. Mientras se dibujan los espigones y diques sobre planos, las aportaciones de arena son la única forma de que el litoral esté listo para recibir a los bañistas. Normalmente los camiones de arena llegan por Semana Santa, pero esta vez van a retrasarse. Porque ahora, evidentemente, como se dijo en un principio, no se va a hacer aportación de arena en Semana Santa, porque el tiempo no acompaña y, evidentemente, era tirar dinero. Y, evidentemente, el dinero público, que nos duele, que es de todos los ciudadanos, podemos tirarlo con la aportación de arena, que sabemos positivamente que se la va a llevar a los temporales. Hemos hecho un recorrido desde San Pedro hasta las playas de La Chapa, Isla de Artola también, que tenemos que ir a verlo ahora. Y, evidentemente, se está viendo de dónde se va a sacar arena, las actuaciones que hay que hacer. Sabemos que vienen temporales ahora nuevamente, que los temporales que más les tememos es a los de final de marzo, principio de abril. Y lo que queremos es tener la garantía que tenemos de la demarcación de costas, que las playas se van a arreglar ahora, no con aportación de arena ahora, sino en verano, que va a estar en perfectas condiciones. Los temporales, que están previstos para finales de marzo y comienzos de abril, retrasarán la regeneración de las playas, que quedará pendiente para el verano. La idea que tiene la demarcación de costas es iniciar los trabajos final de abril, o mejor dicho, principios de mayo, sobre esas fechas. Y es por una cuestión realmente de sentido común. Es decir, que en este tema, no solo en Marbella, sino en todas las localidades de la provincia de Málaga, lo que tenemos que actuar es con sentido común y sabiendo que los recursos son escasos. A pesar de eso, la distribución sí puede anunciar que va a multiplicar por cuatro la aportación que hicimos el año pasado, y por tanto nos vamos a poner entre 25.000 y 30.000 metros cúbicos de arena en las playas de Marbella. El año pasado nos superamos la cifra de 7.000, y por tanto, por eso digo que aproximadamente se multiplicará por cuatro. Al igual que en Marbella, los aportes de arena se demorarán en el resto de la provincia, con la salvedad de las playas de Santa Amalia, en Fuengirola, y Guadalmar, en Málaga, donde las lluvias han puesto en riesgo el paseo marítimo y por ello han requerido de una actuación urgente.